Sí, realmente hoy es el Día del Tambero. En realidad hay dos fechas que se toman como Día del Tambero. El 14 de noviembre, que fue la que yo aprendí en aquel tiempo, y otra es el 23 de febrero. Y bueno, se saludan y saludamos a los tamberos, a los que hacen esta noble tarea todos los días, este mismo día. Así que bueno, vaya las felicitaciones para ellos y que sigan adelante en esta noble tarea tan laboriosa que es. Una tarea que ha sido muy complicada y muy sacrificada en tiempos de antes, porque hoy los tamberos ya no es tan manual, digamos, apareció la máquina, pero es un trabajo de que no tiene feriado. No, no tiene feriado. Acá el tema es la rutina. La rutina es lo que mata, que nos mata siempre. No tiene nada, no tiene descanso. Es los 365 días. Lo que sí, como bien dijiste vos, antes se hacía todo a mano. Hoy tenemos instalaciones muy buenas. Tenemos la tarea mecanizada, que es muy noble, pero siempre te mata la rutina. Y los días de lluvia, y los días feriados, y los días de fiestas, y siempre se reclama el descanso. Lamentablemente es una profesión. Hoy se ha jerarquizado muchísimo. Yo tengo amigos que hace ya años que tienen tambos y me están diciendo, che, tendríamos que hacer cursos para tambero, para jerarquizar. En una época el tambero lo teníamos como... O él se consideraba como que era... Yo soy un simple tambero. Hoy en día es totalmente distinto. Es una persona que está muy preparada, muy educada, haciendo este enorme sacrificio, que si bien tiene su remuneración, es laboriosa. Y hay que jerarquizarlo, hay que dignificarlo, porque realmente se lo merecen ellos. Eduardo, hoy, si bien está la máquina, pero en cuanto a años anteriores, la cantidad de leche que se sacaban de una cierta cantidad de vacas era similar, que se hacía a mano, digamos, con frío, donde se levantaban a dos o tres de la mañana y había que hacer el tambo, porque a las siete o a las ocho pasaba el camión. Hoy pasa exactamente igual, ¿no? Más allá de que no se hace a mano, pero lo mismo, el tambero tiene que estar buscando los animales, preparando las máquinas. Sí, sí, tal cual, sí, sí. Antes, o sea, hoy se ordeña quizás un poquito más de vacas, precisamente porque está mecanizado, porque hay máquinas que son ordeñadoras, que son grandes, de acuerdo a las dimensiones y de los tambos. Pero sí, el tambero tiene que levantarse a las dos o tres de la mañana, o depende del horario. Con el advenimiento del equipo de frío, el tema, vos podés ordeñar a la hora que se te ocurra o de acuerdo al manejo que vos tengas en cada establecimiento. Yo tengo tambos que voy, que asisto, que ordeñen a las dos de la mañana, otros ordeñen a las tres, a las cuatro, a las cinco, a las siete, a las diez de la mañana, a las diez de la mañana, a las diez de la noche. Y hace ya unos cuantos años se ha instaurado el tercer ordeñe. O sea, ordeñar, por ejemplo, a las tres de la mañana, a las diez y media de la mañana y a las tres de la tarde. Pero sí, es que está firme ahí, es que está presente en cada momento, en cada evento del ordeñe. Hablando de eventos, Eduardo, en lo que respecta a la zona, y más precisamente a la zona de Moles, o Tosquita, de la cual venís vos, ¿hubo alguna fiesta que tenga que ver con la fiesta, netamente, no del productor lechero, sí del tambero? Sí, se hacen fiestas, se citan y se nombran y se organizan. La anécdota mía es la siguiente. Cuando yo me recibí, fui a trabajar a la cooperativa en Tosquita, la Italo Vasca. Jefe de la estación estaba don Domingo Villarreal, que es el padre del flaco que tenemos aquí en Maquena. Y tenía también la estafeta postal. Y en aquel tiempo, como yo estaba en la cooperativa, al pasar un año, me dice, che, me dice, ¿por qué no organizamos la fiesta del tambero? El 14 de febrero es la fiesta del tambero, ¿no te parece que la organicemos junto con la cooperativa? ¿En febrero fue? Sí, 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 fue en febrero, sí. Perdón, el 23 de febrero. El 14 de noviembre es hoy. Un 14 de noviembre, así es, me había confundido, porque hay dos fechas de tambero, de fiesta del día del tambero. Se organizó e insistió, insistió, hasta que, bueno, hizo una fiestita ahí en el club, en Tosquita. Pero sí se hacen, se organizan las fiestas del tambero, en la zona se organizan. ¿En Maquena no se tiene conocimiento que haya alguna fiesta así, no? No, yo no recuerdo. En Maquena creo que no. Simplemente los saludos, por ahí alguien se acuerda que es el día del tambero, y los saludamos. Y en febrero va a ocurrir lo mismo, seguro. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por recordar esto. Y, bueno, siempre saludar a toda la gente que de alguna manera está abocada a la lechería, como productor lechero, y también como a los muchachos que hoy trabajan como tambero, ¿no? Sí, muchas gracias. Y agradecidos a ustedes por la nota, y felicitamos a todos los tamberos en el día de hoy. Y, como te dije recién, que sigan adelante, que en esta noble tarea y tan laboriosa que es.